Es tu cumpleaños Uy Dios mío, qué bonita Bueno, no sé, pero a mí me encantan tanto los niños Ayer maté a cinco Verán mis amiguitas Este concurso se llama Modelando por un sueño Son modelos internacionales Cada una viene de un país Y lo que tenemos aquí es una pasarela Cada una viene de un país Yo la presento al público Y ustedes van a modelar todas bien bonitas Y se paran hasta acá La niña que no es la mejor Se lleva el premio Cinco mil dólares ¿Quién se los va a ganar? Levanten la mano Yo no ¿Quién se los va a ganar? ¿Quién se los quiere ganar? ¿Usted? Todas se los quieren ganar Entonces van a modelar bien bonitas Primera concursante Usted viene de un país Yo la presento al público Por favor, público Escuche la presentación de las niñas Damitas y caballeros Les presento a nuestro primer modelo internacional Ella viene de nuestra hermana república De Tres Charcos Es una modelo internacional Le gusta mucho el moderaje Le gusta mucho cantar Bailar Limpia la mierda de los pollitos Todos los días También le gusta correr Saltar El hobby Muy rapidito Muy rapidito Se me atravesó la chica dulce Dulce para los pios No, mentira, mentira A ver, por acá Y ahora las vistas y caballeros Les presento a nuestra segunda modelo internacional Ella viene de nuestra hermana república De Limpia de Goyo Este modelo internacional Le gusta mucho el moderaje Le gusta mucho bailar Cantar Su comida preferida El ross colorado Con pechuga de tu reina La vida que usted corre Ya He hecho todo Ay, Dios mío Este modelo Se me va muy rápido No me deja presentar La villagería para acá ¿De qué país viene usted? De Caimino De Caimino Damitas y caballeros Le presento a nuestra tercera modelo Ella viene de nuestra hermana república La Santa Es una mujer internacional Le gusta mucho el moderaje Le gusta mucho cantar Bailar Le saca los dedos a los mojitos A vender los coroches También le gusta la natación Le gusta nadar mucho Anda Ya Ya ganó Esta niña Venga acá un ratito mi amor No vamos con ella un ratito ¿Sabe cocinar? Ay, pero modelar sí sabe Ay, Dios mío Bueno Siguiente Párese acá ¿De qué país viene usted? Del bebedero Del bebedero ¿Cómo que nada se lo han bebido? Damitas y caballeros Le presento a nuestra Cuarta modelo Ella viene de nuestra hermana república De Bebedero Es una modelo internacional Le gusta mucho modelaje Le gusta mucho cantar Baitar Le da de tomar agüita A los chachitos en mi verón También le gusta hacer Ya Y eso es todo Larga plata en los bolsillos Ya no es que lo cuida Mi amor ¿Quién ganó el premio? Yo Bien duro ¿Quién se ganó? Yo ¿Ah? Mentira ¿Quién se ganó el premio? Ella ¿Quién se ganó el premio? Yo Entonces por favor La ganadora un pocito adelante ¿Quién latino todavía no sabe? La que tiene más aplausos Para que vean nomás Aplausos para ella Las niñas que no han ganado por favor Se fue y se le está Pero no se van a ir con la mano vacía Porque tenemos acá también premio para ella ¿Quién se ganó el premio? ¿Quién se ganó el premio? ¡Fuerte! ¡Qué lindos que son los niños! Son lindos los niños, ayer maté a cinco. La mitad sin caballero, diga. La mitad sin caballero. ¡Duro! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! ¡Ganado! ¡Un premio! ¡Un premio! ¡Muy bien! ¡Para ella, aplauso! ¡Para ella! ¡Levante la mano la ganadora, por favor! ¡Levante la mano el que ganó! ¡Baje la mano la que perdió! ¡A ver, otra vez! ¡Levante la mano la que perdió! ¡Igual! ¡Levante la mano la que perdió! ¡Levante la mano la que ganó! ¡Este! ¡Este! ¡Ricky Marti! ¡Esto eres Juan Gabriel! ¡Ay, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Le vamos a entregar este premio al primer lugar! ¡Y este premio al segundo lugar! ¡Vamos, nos vamos al río! ¡Vamos a la zanja! ¡Por ahí te voy a dar! ¡Por ahí te voy a dar! ¡Presenta el premio al segundo lugar! ¡Vamos, es Juan Gabriel! ¡Mirando la cámara! ¡A ver, los aplausos a la costañera! ¡P gen fuénte! ¡Viva la costañera! ¡Viva! ¡Ahí está mirando al frente! ¡Mirando al frente! ¡A allá! Allá, a ver. Llámele, llámele. Ahí está. Muy bien. ¡Viva la cumpleañera! Muchísimas gracias. Voy a aceptar. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo estaba el que me la acumulaba y no me había dado cuenta que esta no era la mía. A ver, ahora sí. ¿Cuál es la piñata? ¿Saben cómo se llama lo que tengo aquí en la mano? Jarrón. Jarrón. Esto es una vasija. Dentro de esta vasija había agua, pero ahora ya no hay nada. Señora, o señorita, díganme qué hay dentro del jarrón. Dentro de la vasija no hay nada. A ver, cámara. No hay nada. Aquí no hay nada. Voy a preguntarle a un niño que se haya bañado que venga acá rapidito. A ver, venga, venga. ¿Usted se bañó? Porque además de ser una vasija mágica es un detector de mentiras. Cuando a los niños se bañan les queda agüita en las orejitas. Así que ponga la orejita aquí. ¿Cuál es tu nombre? Michael. Michael. Veamos si Michael se ha bañado. No se ha bañado. Por favor, puede sentarse. Una niña que se haya bañado. Que venga acá. Venga acá usted, mi amor. ¿Usted, niña, puede venir acá? ¿Usted sí se bañó, sí o no? ¿Sí se bañó? Ah, ya. Ponga aquí la orejita. Si se ha bañado, sale agua. Ya, pues ahí nomás, pues. Veamos si la niña se ha bañado. Muchas gracias, la niña sí se bañó. A ver, papá y mamá. Señora, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. No es que estamos de tarde. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Elsa Zambrano. Elsa Zambrano. ¿Usted sí sopla o ya no sopla? Sopla la candela. Sopla la candela nada más. Y si yo le pido que me sople la vasija. Eso es que le digo. ¿Por qué está entendiendo usted? A ver, sople para ahí. Eso. Soy, ¿cómo que es? Elsa Zambrano. Elsa Zambrano. Veamos si Elsa Zambrano sopla. Ay, los diablos. Los diablos. Si sopla. ¿Al señor lo conoce usted? ¿En su esposo? Sí. ¿Usted sopla o? Ya no sopla. ¿Ya no sopla? Pero veamos si puede soplar. ¿Ves? ¿Cuál es su nombre? Frisiano Ávila. ¿Fristana? Frisiano Ávila. Frisiano Ávila. Veamos si Frisiano Ávila Sopla. Oye, ¿qué se escuchó por ahí? ¿Se rompió un pantalón? No. ¿Ah? ¿Eso? A ver, vamos por acá, señora. Mi amigo. Usted que lo vea bien robusto. ¿Cuál es su nombre? Daniel. ¿Daniel? Daniel loca. Oye, Daniel loca. ¿Se ha molestado o no se ha molestado? Tranquila. ¿Se ha molestado o no se ha molestado? Sí, se ha molestado. ¿Va a seguirle molestando? Ya. Bueno, veamos si Daniel... Lucas. Sopla. Veamos si Daniel sopla. No sopla. Y yo... No sopla. No sopla. Señora, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Se ve... Se ve científicamente de que usted viene de la sierra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, porque todavía tiene ceniza volcánica por aquí, ¿eh? Ay, la señora. No se molesta. A ver, Daniel. ¿Usted sí sopla o...? Ya no sopla. Él es su esposo. De todas maneras, ahí a perrito a ver si sopla. Bueno, veamos si la señora sopla. ¡Oye, el hombre suspira! ¿Usted sí sopla? ¿Cuál es su nombre? Este ha de soplar lleno el vaso, ¿eh? Una sopladita. Uy, ve bien sensual. ¡Feliciano! Lamentablemente no ha soplado. Muchísimas gracias, los aplausos fuertes. Ya lo tenemos. ¿Se miren? La piñata. ¿Se miren la piñata? ¿Se miren? Pichelita. ¡Ayuda! Pichelita. Amiga. ¿Sí? ¡No, es bon焦! ¿Sí? Acapáganme lasalledas. ¡Hola! ¡Está mirando toda la cámara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Isa! ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva! Y ahora sí, le traemos una alfombra. Oye, quédense. ¿Queréis? ¿Lusitos de alfombra? A ver, ¿dónde está la alfombra? A ver, ¿dónde está la alfombra? ¡Sólo la mamita! ¡Sólo la mamita! ¡Sólo niña! ¡Sólo niña! ¡Sólo niña! ¡Ya! ¡Dijo la piñata! ¡Ya! ¡Dijo la piñata! ¡Dijo la piñata! ¡Dijo! ¡Pacieres! ¡No, barates! ¡No, barates! ¡Girando fuertes! ¡Girando fuertes! ¡Usted quiera! ¡Girando fuertes! ¡No, barates! ¡No se preocupe que si le aguardan! ¡Girando fuertes! ¡Girando fuertes! ¡Girando fuertes! ¡Girando fuertes! ¡Sale, niño! ¡Sale, niño! ¡Que demonios hay! ¡Sale! ¡J QUE PREVON ESTAR! todos los niños y niñas por favor a la pista pero no se agrupen afuerita se las va poniendo vamos a bailar afuerita que las vamos a dar todas las vamos a dar todas las mirando al frente por favor mi amiguita para usted este es para niñas a ver todas las niñas y niños por favor acá listo a ver no se agrupen no se agrupen todos por ahí ahí está volviendo el carro muñeca televisor al color ventilador todo está reparniéndose allá bueno le sonamos la música la hora loca todos bailando las niñas también bailando 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 no se agrupen la música la música está en el agresor ¡Suscríbete al canal! 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 no ay es no ah sí es la no ah 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 ¡Aquí está! ¡Ella es! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por cierto digo que estábamos sentado! ¡Ah, pues qué dice! ¡Aquí no! ¡Magi, maggi! ¡Magi! 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 ¡Yong, señoras! ¡Bravo! N... Estas son plasmas, 20, y, y, si claro, en aquí, es que hay que cumplir algo, ¿cuántos? 1, 2, al 39, o 4, al mejor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 600, 95, no importa, no importa, no importa este pulpo, ¿vende?, ya? Tú sabes quién es Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hacer lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo porque no soporto ni idea Con tu amor a la distancia fortalece la confianza termina siendo odisa Hace la razón pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides te sigo amando hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? El vecino que es tan sato Se tira y lo van a regoyar La vecina tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecino le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecina tiene un gato El gato que mata por celar El vecino que es tan sato Se tira y lo van a regoyar Se tira y lo van a regoyar Nos s до diez El vecino que es tan sato Lo van a regoyar L МосCH, es tan sato Gracias.